¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, espero que estén maravillosamente bien y con muchas ganas de aprender. Hoy vamos a hablar de un instrumento muy bonito. Vamos a hablar de un instrumento que ha marcado la pauta en la música salsa, en el bolero, en muchísimos géneros está presente. Quiero mostrarles a su majestad el bongo. Muy bien, quiero primero que todo hablarles un poquito de la historia de este instrumento. El bongo es un tambor, viene exactamente de África, pertenece a la familia de los instrumentos de percusión, está compuesto de dos tambores en madera, membranófono, ¿por qué? Porque aquí ven la membrana, en algunas partes de chivo, en algunas partes de ternera, bueno, eso ya va en gustos y ahora mismo también lo están fabricando de sintéticos o los parches pues ya de las diferentes marcas en materiales completamente industrializados. Unido por una madera, dos tambores ligeramente cónicos, siempre hay uno más agudo, que es obviamente el más pequeño, y uno más grave. Macho y hembra. Muy bien, el bongo es un instrumento que digamos en la sangre, salsa, es un instrumento que lleva una base, pero que también adorna bastante, va haciendo repiques, va haciendo floreos, como le llaman otros, y entonces vamos hoy a mirar un golpe básico, que es el golpe del martillo. El golpe del martillo, primero que todo, vamos a hablar de cómo los vamos a ubicar para poder tocar el bongo. El bongo tiene un peso, pues, aproximado de unos 4 kilos, podemos hablar. Vamos a colocarlo en nuestras piernas, aquí en la mitad de nuestras piernas, acá. Siempre preguntan dónde debe ir el macho o el más agudo o la hembra. Muy bien, si eres derecho, si eres diestro, el macho va del lado izquierdo. Si eres zurdo, entonces ya el macho o el más pequeño o el agudo iría en la parte derecha. De esta forma se trabaja. Uno de los golpes básicos, uno de los golpes básicos del bongo es trabajarlo primero a negras. Un, dos, tres, cuatro. Para ir haciendo el movimiento. ¿Por qué? Porque aparte que tenemos que sentarnos bien, aproximadamente, las piernas en 90 grados, lo más. ¿Para qué? Para que estén cómodos con el bongo dentro de las piernas. Las manos. Vamos a tocar el bongo como en los tambores, como en la clase de conga que les mostré. También tiene golpes tapados. Tiene el golpe, que por eso se llama el martillo, que es al borde, tocado con la primera falange, la primera falange de aquí hacia arriba, de los dedos. Muchos, el golpe abierto, el manoteo o masacote, que va con la palma y los dedos. Muchos hacen con el dedo, con la parte externa del dedo pulgar, ya que el tambor del bongo es pequeño, digamos de unos 8 pulgadas, 8 y 10 pulgadas en proporción. Entonces, hay manos que son bien grandes y hacen este movimiento. Entonces, marcando, siempre tratemos de calentar con las palmas puestas en el bongo y subiendo hasta lo más que puedan y caen. Como si fuera un jabón, pero sin tratar de desplegar la mano un poco. Eso es para calentar, para que trabajen los tendones, para que trabaje esta parte y se caliente. Y con los dedos calentar. Porque hay que crear una memoria muscular siempre y hay que tratar de... Al principio va a doler, al principio van a doler hasta las piernas por la posición de soportar el peso del bongo. Al principio va a doler un poco el golpe. Esto es, la técnica es relativa. Hay percusionistas que tocan con los tres dedos. Hay unos con dos, hay unos que con uno hacen el golpe. Entonces, ya eso va en cada quien. Lo importante es ir buscando el sonido poco a poco con la práctica. Traten de colocar un metrónomo a 60 BPM. O sea, uno, dos. Un beat por segundo. Para comenzar el golpe del martillo, empezar a trabajarlo. Vamos a hacer... Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Tres golpes en el macho y el cuarto en la hembra. Un, dos, tres, cuatro. Cuando ya empezamos a trabajar las dos manos, miren la relación que hay con los ejercicios de la batería del timbal. Siempre trabajando a mano en el golpe simple. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Aquí les recuerdo a mis alumnos que estamos trabajando a negras. Porque estamos llevando el pulso. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Capitan conmigo. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Perfecto. La otra parte, ya para empezar a tomar forma en ejercicio. Vamos a trabajar la corchea. Si estamos llevando un pulso, sería casa, 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 o dentro del conteo. Uno, dos, y tres, y cuatro. Uno, doce, trece, cuatro. Uno, doce, trece, cuatro. Y en la mano lo vamos a trabajar. Uno, doce, trece, cuatro. 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 Inténtalo conmigo. Un, dos, tres, cuatro. Uno, doce, trece, cuatro. Un poco más lento. Uno, doce, trece, cuatro. Cada sílaba va a tener un golpe. Uno, doce, trece, cuatro. Uno, doce, trece, cuatro. Uno, doce, trece, cuatro. Uno, doce, trece, cuatro. De esta forma ya va tomando ya cuerpo este ejercicio. Recuerda que siempre que quieres empezar con un instrumento debes dedicarle tiempo y lo primordial debes tener paciencia. Debes darte tiempo para aprender. Entonces porque ya no te salió a la primera vez o a la segunda, entonces decir, no, no sirvo para este instrumento, soy negado para él. No, no es así. Todo tiene un proceso. Y recuerda, la práctica hace al maestro. Entonces debes darte tiempo para aprender y darte tiempo para poder ir desarrollando esa velocidad a la que quieres llegar y poder tocar esas canciones que tanto te gustan. En este ejercicio vamos a empezar a el ejercicio de el manoteo o el masacote, que va haciendo corchea también. Uno, doce, trece, cuatro. Uno, doce, trece, cuatro. Uno, doce, trece, cuatro. Según sus manos traten de mantenerlas lo mas unidas posible. Los dedos. Uno, doce, trece, cuatro. Siempre que ya tienes una velocidad, trata, no te emociones. Es normal que tiende a pasar a que ya quieres hacerlo bien rápido. Pero vamos a esperarnos. Y cuéntalo. Uno, doce, trece, cuatro. 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 Uno. Apoyado como especie de un quemado en la conga. Uno, doce, trece, cuatro. Uno, doce, trece, cuatro. Digamos que hay una conversación entre la mano derecha y la mano izquierda. Uno, 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 dos, y tres, cuatro. Uno, dos, y tres, cuatro. Uno, dos, y tres, cinco. Uno, dos, y tres, cuatro. Uno, dos, y tres, cuatro. Uno, dos, y tres, cuatro. Muy bien. Ya cuando tienes este sonido y tratas de trabajar siempre Puedes empezar a hacer pequeñas variaciones. Uno, dos, y tres, y cuatro. Uno, dos, y tres, y cuatro. Uno, dos, y tres, y cuatro. 1, 2 y 3 y 4 1, 2 y 3 y 4 4 Entonces ya no es acá, sino un golpe abierto 4 Vamos 1, 2 y 3 y 4 1, 2 y 3 y 4 1, 2 y 3 y 4 ¿Recuerden cómo lo estamos haciendo al principio? 1, 1 1, 2 y 3 y 4 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 Pero ahora no vamos a hacerlo aquí, sino abierto Ya no es tapado, sino abierto 1, 2 y 3 y 4 1, 2 y 3 y 4 1, 2 y 4 Música 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Música Y así va la marcha del martillo Música Esa es la marcha Música Bueno, ustedes me dirán, profesor, no tenemos bongo en la casa Recuerden que eso no es ningún impedimento, mis queridos alumnos y amigos Les recuerdo que en los Percu Constructores construimos esto Música 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 Con la tapa, esta sin tapa, ahí hacemos la diferencia entre cual sería el macho y la hembra Música 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 Pero si pueden ir haciendo y seguir la mecánica del ejercicio 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Música 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 Música